¿Problemas? Sin la inversión de los empresarios chinos que plantean el restaurante, este mes va a haber un déficit y no vamos a poder cubrir la planilla en la constructora. Pero yo soy seguro que usted lo va a solucionar. Es lo que estoy intentando hacer. Igual necesito una inversión. Oye, tú tienes tus ahorros, ¿no? Algunos. ¿No te interesa invertir en la constructora? ¿Yo? Sí, podrías hacer crecer tu dinero. ¿O puedo perder todo? Ay, sí, pero vamos, por favor. Por favor. Yo no tengo experiencia en negocios. Como Nicolás, prefiero mantenerme al margen. Además, con mis pocos ahorros, no creo que vaya a solucionar los problemas de la constructora. En fin, igual tengo que conseguir un inversionista como sea. Cambiando de tema, me contaron que lo vieron con milagros, muy cercanos. Son íntimos, ¿no es así? Le dije a Monserrat que no empezara con habladurías. Pero esta vez no exageró. Ya estaba agradeciendo un consejo. ¿Qué tipo de consejo? Un consejo sobre Emilia. Milagros me dice que es una mala chica y tal vez exagera, pero bueno, finalmente me dice las cosas que piensa. Eso va a ser una amiga de verdad. Oye, ¿tú también? Me callo porque soy un lacayo. No, no te calles, quiero escucharte. No puedo asegurar que esa chica se entalgo por usted, pero me hace acordar a una chica muy cercana que tuvo hace varios años. ¿Chica cercana? Bueno, yo no es que haya tenido un montón de amigas, ¿no? Más que nada tengo amigos, hombres. Bueno, esta es una chica muy especial que vivía enamorada de usted y que vivía al frente de su casa. ¿Crees? Piénselo, con permiso. Nada, imposible.